... Bolaños ha inaugurado los martes de cine en la Plaza de Toros... ...hasta el mes de septiembre... ...una actividad más que aterriza para ofrecer a la juventud bolañega... ...y a sus familias alternativas de entretenimiento... ...cubriendo el tiempo de ocio... ...y que se celebrará hasta el mes de septiembre. Estamos en la Plaza de Toros de Bolaños de Calatrava... ...porque vamos a poder disfrutar de la primera sesión... ...del cine de verano que se va a desarrollar en esta localidad... ...se trata en definitiva de ofrecer una alternativa de ocio... ...a los jóvenes como veníamos ofreciendo estos veranos de atrás... ...y durante todo el año... ...pero en esta ocasión adaptándonos a la nueva normalidad... ...y a las circunstancias que tenemos actualmente. Por ello los días 4 y 18 de agosto así como el 1 de septiembre... ...se proyectarán las películas de Ferdinand... ...padre no hay más que uno... ...y ha nacido una estrella respectivamente. Es que me gusta esta película... ...y he venido a verla porque es muy guay. Pues que le doy las gracias al alcalde... ...por habernos dado esta oportunidad... ...de que por lo menos sacar las criaturas... ...en este tiempo de coronavirus y que nos den poco el aire. Me gusta mucho el cine... ...me encantan estas noches de verano. Este cine contará con proyecciones familiares... ...para que todos los públicos puedan asistir... ...y pasar una noche agradable... ...en un espacio abierto totalmente gratuito... ...y con la adaptación a todas las medidas sanitarias... ...ocasionadas por la pandemia. De esta forma los martes de cine se garantiza... ...en todo momento la seguridad de los asistentes... ...con la aplicación de estrictos protocolos... ...higiénicos y sanitarios... ...aforo limitado... ...el uso obligatorio de la mascarilla... ...el mantenimiento de la distancia de seguridad... ...entre personas y la limpieza y desinfección. Los asistentes que quieran disfrutar de las sesiones... ...deberán coger su entrada... ...invitación días antes de la proyección... ...en el Centro de Información Juvenil. Pues el objetivo de esta iniciativa... ...del cine de verano, los martes de cine... ...es promover también la actividad cultural... ...y sobre todo pues crear un ocio activo y saludable... ...para nuestros jóvenes... ...pero también para todas las familias de Bolaños. Por ello, con este cartel que hemos programado... ...durante los días 14, 18 y 1 de septiembre... ...lo que intentamos es que las familias puedan disfrutar... ...del cine en un ambiente como es la Plaza de Toros... ...al aire libre y sobre todo... ...con las medidas de seguridad pertinentes... ...que han decretado el Ministerio de Sanidad. Entonces, desde la Concejalía de Juventud... ...le hemos puesto mucha ilusión, ganas... ...para que esto salga lo mejor posible... ...que todos respetemos las medidas... ...y podamos disfrutar en familia de estas proyecciones.